El verano se viene con todo. A las 18.30 horas comienza el fútbol en el centenario, con la contienda entre Palmeiras y Libertad. Y a las 21.15 horas es el momento para un nuevo clásico. Copa de Verano, Palmeiras, Libertad, Nacional, Peñarol, Miércoles. Desde las 18.00 horas en vivo por METEV. Presenta Antel.